Vamos a ver si nos atiende Alberto Contador. Quedan dos minutos. Alberto, te has caído dos veces el balance de este día malo. ¿Tú qué crees? Sí, no, cuéntame. Bueno, pues sí, ha sido un día complicado. La verdad es que es un día de estos en los que... En principio no sabes cómo van a salir las cosas y... Y bueno, pues nos hemos ido... Nos hemos ido al suelo, yo no sé. Yo la verdad es que nunca he creído en la mala suerte, pero sí que es verdad que este tour quizás me está poniendo un poquito al límite, sobre todo yo creo casi psicológicamente, ¿no? Pero al igual que te digo esto, yo que sé, la gente que piense que a lo mejor me vaya a dar por vencido es que no me conoce. Bueno, ¿eso quiere decir que vamos a salir? Bueno, pues evidentemente...